Pues ya estamos preparados y obviamente más que nada preparados y deseosos con la reactivación económica que después de dos años en este evento pues prácticamente no habíamos trabajado y volvemos nuevamente a poder trabajar este evento. ¿Qué pueden encontrar las personas para este día? Bueno, pues yo pienso que antes que nada pues obviamente son los adornos de las puestas patrias y todos los artículos referentes a lo que son las puestas patrias y claro que pues la gente viene a disfrutar lo que es una bonita comida o sabrosa comida tradicional y obviamente muchos antojitos, muchas novedades también que los compañeros comerciantes traen de todas las asociaciones y pues bueno, yo creo que disfrutar una buena verbena. Recordarle a la gente dónde estarán ubicados y a partir de qué días, todo por favor. Claro que sí, estamos ubicados en lo que es la calle de Morelos, Calzada Independencia y Francisco I. Madero. ¿Desde cuándo vamos a estar trabajando? Desde el 15 y 16 de septiembre. Oiga, ¿es importante no que se reactiven estas actividades para la convivencia de las personas como mencionaba después de dos años? Claro que sí, yo creo que ya es muy importante que la gente salga a disfrutar lo que es nuestra celaya y pues bueno, ya es el segundo evento más o menos grande después de Semana Santa que la gente vuelve a convivir. ¿Todo con precaución todavía? Todo con precaución, obviamente tenemos que tener nuestro gel antibacterial en cada puesto y bueno, tratar de tener todas las medidas aún de sanidad aún. Aunque ya no está tan fuerte, pero yo creo que todavía es muy importante seguir llevando a cabo estas medidas.